¡A todos! ¡A todos los otros! ¡Esta noche! ¡Tenemos que ganar! Que reúne una hinchada tan maravillosa como la del Cúcuta Deportivo. Estamos hablando de Arturo Acosta Villaveses, que es el agente liquidador, es decir, el hombre responsable de liquidar la sociedad. Don Arturo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Steven, muchas gracias y buenas noches a toda su amable audiencia. Bueno, muchas gracias a usted por estar con nosotros. Cuéntanos un poco cómo está la situación del Cúcuta Deportivo, como equipo, por supuesto, por esta situación que ya todos conocemos de liquidación, desafiliación, en fin, una cantidad de problemas grandes. Bueno, mire, la verdad es que desafortunadamente el Cúcuta pasó por una crisis muy fuerte y hace seis años trató de montar un proceso de reorganización para sacarlo adelante al club. A pesar de esa gran hinchada desafortunadamente, sus finanzas por diversos motivos no fueron afortunadas, no cumplieron las expectativas y eso, pues, llevó a varios acreedores a solicitar, pues, que pararan el proceso porque no tenía sentido tratar de reorganizar algo que no cogía fuerza. Eso llevó a la superintendencia a tomar la decisión de entrar en liquidación en noviembre y por eso me nombraron a mí como agente liquidador, pero el nombre es muy engañoso, Steven, porque la verdad es que el objetivo de la superintendencia, el objetivo general del gobierno, en todos los estamentos que he tenido oportunidad de conversar, no es el de extinguir ese viejo y querido club de Cúcuta Deportivo, sino todo lo contrario, es de reactivarlo ya bajo unas condiciones diferentes, bajo una administración completamente nueva, en donde, pues, se generen nuevos espacios y nuevas oportunidades para patrocinadores, para nuevos jugadores, etcétera, etcétera. Y volver a recuperar el derecho a jugar, ojalá, en la B, en la C, pero jugar en distintos escenarios a partir y con la camiseta del club a partir del próximo semestre. Ese es nuestro objetivo. Claro, señor Arturo Acosta, pero para que lo nuevo llegue, lo viejo tiene que irse. ¿Qué se tiene que hacer específicamente con el señor Cadena? Porque él era el dueño del equipo, ahora, ¿cuál es el paso a paso para revivir al Cúcuta Deportivo? Ok, pues, mire, lo primero es que, pues, ese cariño que le tienen al club, pues, llega por todos lados, pero de manera desorganizada, las cosas desorganizadas, no producen efecto, igual que un equipo de fútbol desalineado no produce goles. Y aquí, en este caso, pues, ya, afortunadamente, la alcaldía de Cúcuta, el Instituto de Recreación y Deportes de Cúcuta, y personas notables como, como están los profesores José Luis Pinto, pues, nos han ayudado a organizar la que pronto se lanzará como Fundación de Amigos para el Cúcuta Deportivo, con el fin de canalizar los recursos a través de una entidad 100% sin ánimo de lucro, sin interés distinto que ayudar a financiar este arranque nuevamente del club. Y este es el primer paso a paso que tenemos que cumplir, organizar esa fundación y a través de ella recaudar los dineros que entregaremos para pagar las deudas que el Ministerio del Deporte nos exige cubrir para poder obtener el levantamiento de la suspensión del reconocimiento deportivo. Entonces, el segundo paso, el segundo paso es conseguir, a través de esa fundación, que lleguen renaciones de distintos valores por toda la ciudadanía, de ser posible, y de toda la hinchada en cualquier cuantía, para que sea un proceso hermoso, pues, socialmente o largo de recuperación de las tratas, de las que estamos hablando, no son grandes, es un tema de centíficos millones de pesos, no son libres de millones de pesos, como podrían pensar otros. Vamos a ver, poco a poco. Y el tercer paso, obviamente, es conversar nuevamente con el Ministerio del Deporte, que llaman constantemente a preguntarle que si ya tengo la plaza, que si ya pagué el liquidador, que no quieren tener el estigma de tener suspendido este reconocimiento deportivo. Aquí, pues, vuelvo a repetir, hay un gran sentido de colaboración de parte del gobierno para rescatar esta entidad. El cuarto paso, pues, será comenzar a activar todo el proceso del fútbol. Tenemos unos planes ya concretos con nuestro técnico de cabecera, que ya estaba en el club y que nos ha seguido respaldando, con el profesor David Suárez. Tenemos unos planes con unos chicos jóvenes para empezar a trabajar y a llevar la camiseta, que ya tiene una actividad de algunos torneos que pudiéramos organizar. Con eso, en el segundo semestre, empieza a ver toda la fanatizada, la camiseta, de nuevo, en el espacio. Ese es el tercer paso. El cuarto paso, obviamente, es muy importante para nosotros, que no lo perdemos de vista, de volver a reactivar los contactos con la D-Mayor y ver cómo volvemos a entrar dentro de esa gran familia del fútbol profesional. Ese es, digamos, el plan inicial. Usted ha podido hablar con el presidente de la D-Mayor, con Fernando Jaramillo, precisamente, pues, por el tema de la afiliación. ¿Es sencillo volver a ser socio nuevamente de la D-Mayor o cómo es este proceso? ¿Ustedes tendrían que pagar por una nueva ficha para volver? No está negociado el tema. Ahí hay mucha tela de dónde cortar. Obviamente, hay posiciones. La D-Mayor nunca nos equipó al club, y entonces, pues, no se siguieron los procedimientos, y que al no haberse seguido los procedimientos, tienen que regresarse a esta etapa. Eso nos salvaría desde el pago de nuevos. Entonces, no regresaríamos a ver en dónde estamos parados. Y, bueno, organizar todo ese tema de los derechos de la edición. Se quedaron pendientes, etcétera. Ese es un camino. El otro es un día. Y, de verdad, toca pagar una nueva ficha, porque fue todo claramente ejecutado en pasones. Yo no conozco exactamente todo el trámite que se siguió, que desafortunadamente, repito, fue antes de mi posesión. Total, que no he tenido acceso a eso. Ya cuando yo entro a comenzar con la D-Mayor, ya me trataron como excluido del club de la D-Mayor. Pero sí, es posible que en las dos conversaciones que he tenido con el doctor Panamillo, presidente de la D-Mayor, es importante que hay un personaje que es muy serio, que entiende la problemática que puede generar toda esta discusión, y sobre todo la problemática social que significa para la región cucuteña, todo este tema de estar marginado de fútbol, y está dispuesto a ayudarnos a generar el ambiente para poder regresar a las fichas de la D-Mayor. Evidentemente, la decisión no es de él, la decisión es de los presidentes de clubes, el resto de los presidentes de clubes hay que ir a asamblea, etc. Es todo un proceso de negociación, en donde, pues, repito, hay, como siempre, cualquier negociación, algunos elementos que toca ir y convenir con ellos. No es de imponer, no es dejarnos imponer tampoco, son de convenir. Doctor Acosta, Doctor Acosta, ¿y no tienen ustedes que por ese cupo del Cúcuta Deportivo, después vuelva a aparecer el señor Cadena, o cualquier otra persona, y termine definitivamente siendo excluido del Cúcuta? Pues, mire, ese tema, ahí ya trasciende a otras esferas jurídicas. El tema es que el proceso de reorganización incluye a todos los acreedores, y hasta a los mayores, que era acreedora, o es acreedora del club, la FIFA también. Entonces, cuando uno acepta estar en un proceso de reorganización, no puede pretender hacer justicia por manos propias y cruzarse y tomarse de la ficha y revender la ficha para pagarse todas esas deudas, porque eso sería tener un privilegio como acreedor, cuando el principio de la reorganización y de la ley de creedores es que todos los acreedores deben ser tratados de forma igual y ninguno tiene preferencia y una hipoteca o cosas iguales, pero esto que no tenía hipotecas ni nada, pues definitivamente no tenía sentido. Entonces, pues, tratar de hacer eso, comprendo que, económicamente hablando, siempre es una posibilidad salir a rematar lo que le quitaron el cúcuta deportivo. En términos del proceso de liquidación, ya es consciente el juez del concurso en la subvención de sociedades entre Bucaramanga, ya es consciente que ya desde que se presenta lo tenemos que parar, lo tenemos que embargar, porque aquí son normas de orden público, están por encima de esos reglamentos privados de la ley de mayores. Esa es la realidad. Entonces, pues, sí, existen esas posibilidades, pero las trataremos como infracciones al régimen de igualdad que los acreedores en el proceso de liquidación. Y nos opondremos. Pues creo que era muy importante, era muy importante escuchar a la gente liquidador del cúcuta deportivo, porque era menester, era una necesidad para los oyentes y para los hinchas de Cúcuta, una afición tan maravillosa como la que tienen allí en la frontera y como la que tienen en el resto del país. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Loro! ¡Esta noche! ¡Tenemos que ganar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!